¿Cómo arranco? ¿La música o la magia? ¿Empezamos por la música? Eh, como quieras. Dale, arrancamos con la música. Yo vi muchos videos con tu familia, tocando la guitarra, cantando temas, no sé, desde León Gieco hasta, no sé, Topetti, Bob Dylan, muchos videos. Sí, Anita, lo que pasa es que en mi casa se escuchaba mucha música. Sobre todo mi vieja, todavía se escucha todo el tiempo. Pero antes era como, me acuerdo perfectamente del Winko y los discos que estaban ahí de Creedence, algunos de Beatles, uno de los Stone por ahí, uno de Leonardo Fabio también metido por ahí. O sea, toda la música que pasaba por mi casa, yo consumía inconscientemente, ¿no? Porque había mucha música. Entonces de vez en cuando, qué sé yo, le preparo uno de esos clásicos melódicos a mi vieja o algún tío o algo. Después hago la mía, que es lo que a mí me gusta más, que después fui descubriendo de tocar con amigos, que es el blues, el rock. Bueno, escuché mucha música y me pone muy contento haber tenido mucha música de chico. Creo que eso me incentivó y me quedó ahí dando vueltas. Todas esas influencias hacen tú todo, ¿no? Y lo llevas también a la magia. Y yo creo que a todos nos pasa eso, ¿no? Uno va aprendiendo cosas, se va encontrando con gente que van compartiendo, intercalando, cosas que a uno le gusta, al otro le gusta, incluso en las relaciones también pasa. Y creo que eso nos va formando como personas y como artistas, ¿no? O sea, el otro día me hicieron una nota y me preguntaron cómo hacía para mezclar música y magia. Y la verdad que no, no hay una respuesta. Yo creo que viene solo, porque necesidad, ¿no? Por decir, bueno, me gustan estas dos cosas, ¿qué hago? Y bueno, vamos a ver cómo se puede amalgamar para contar, para transmitir. Y bueno, eso es lo que a mí me interesa, esa es mi búsqueda, digamos. Pero me gustan las dos cosas. A los 10 años empecé a tocar música con un profesor. Mi hermano me compró una guitarra que estaba bastante... Con las cuerdas muy altas no podía casi tocar. Sí, mi hermano me acompañó mucho y me puse en un profesor. Y estuve dos meses, creo. Y ya empecé a sacar unas cositas y después no pude ir más. Y después con el tiempo empecé a estudiar de autodidacta por mi tío también. Mi tío hacía folclore. Y tango. Entonces me quedaba horas mirándolo, 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 mirándolo. Y eso que me llegaba, bueno, trataba de yo imitarlo y tocar. Y ahí fui aprendiendo de a poco. Acá dicen, por ejemplo, es la forma como audio percibís el mundo. Dice Gise, Gise que es una genia total, que la queremos muchísimo. Gise, besote. Sí, sí, yo creo que sí. Por lo menos el mundo, más allá del mundo, ampliamente hablando, que es un gran concepto, más allá del mundo, los micromundos, ¿no? El entorno y lo que uno, por donde se quiere mover. Recién hablaban ustedes de las energías y cosas que les molestan a la mañana, o el mal humor y todo eso. Creo que esos son micromundos que uno va incorporando, donde se siente bien, donde está bien. Y enfrenta al mundo en general con ese micromundo armado, ¿no? Digamos, y yo creo que por ahí va el crecimiento. No sé. Pienso en vos, Sal. Y con todo esto que fuiste desde muy chiquito, con profesores, con la familia, la música, ¿la magia llegó de qué manera? Esto fue muy loco, porque estaba yo ensayando. Bueno, pará, te cuento lo anterior primero. A los siete años, ocho años más o menos, mi primo me hace un juego, mi primo me hace un juego de cartas que me huela la peluca a mí. Por eso me interesa mucho la magia para chicos. Ahí uno está vibrando en todo lo que es descubrir y qué pasa con el misterio y todas esas cosas que después, cuando somos grandes, vamos como perdiendo esa ilusión de sorpresa. Bueno, a mí me voló la cabeza. Ocho años tenía. Le dije que me lo explique. Me dijo, no, los magos no enseñamos los efectos. Él tenía un solo juego, no era un mago. Claro, me hizo el engaño a mi changa. Tres años pidió el efecto, el juego de magia. Y a los tres años, yo ya tenía doce, once, doce, me lo explica. Y se me abrió otro planeta. Lo que agradezco que él me haya mantenido con esa capacidad de asombro durante mucho tiempo. Porque imagínate que si yo te hago un efecto de magia y a vos te lo cuento rápido como es, y no creo que ya se muere, pierde la gracia. Capaz que él vio en vos una vez y te dijo, bueno, tengo tres años más para seguir haciendo ilusión y show en la familia, hasta que después me tomé la posta este que tiene un talento nato. Entonces es mejor, ¿no? Totalmente, yo creo que sí también. ¿Él se dedica a la magia o no? No, 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 no. Jugábamos mucho a las cartas, pero sabía de ese juego solo. Mi primo Coco, y bueno. Y a los veinticinco años, ya yo con veinticinco años, de los diez a los veinticinco, le hacía ese juego de magia a todo el mundo. Imagínate que era mi caballito de batalla, mi presentación. Mi credencial, hola, ¿qué tal? Soy un juego solo. Claro. Ahora, ¿qué pasa a los veinticinco años? Yo estaba ensayando en Villavoz, en una banda experimental de rock, haciendo sonidos con guitarra, terminamos de ensayar, y la mamá de un amigo mío dice, che, miren que está René Labán en televisión. Yo me quedé... ¿Quién es? ¿Cómo es René Labán? ¿René Labán, el manco, el argentino, el mago? A ver, a ver. Y miro un documental, que siempre lo recomiendo, se llama Vida y obra de René Labán. ¡Ah, no, no! Me voló la cabeza. Es tremendo. 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 Tuve la oportunidad de conocerlo. ¿Y qué pasa? Voy y le hago el juego de magia. Cuando termina, quedamos tan prendidos fuegos con ese documental. Voy y le hago el juego de magia a mi amigo. Mi amigo tiene otro. Y me dice, mirá, yo también tengo uno. Y ahí empezó la búsqueda. Buscamos libros, empezamos a buscar cosas, empezamos a buscar para leer, para estudiar. Entonces, cada vez que terminamos terminamos de ensayar, nos íbamos a un recoveco, al cuartito, y charlábamos de magia en secreto, y después le hacíamos magia a los demás. ¡Qué hermosa historia! Porque aparte, vos decís, 25 años, o sea, estabas en plena búsqueda personal, y esto que fue como algo que te salía bien y te divertía, de golpe alguien fue para vos el impulsor o la motivación para dedicarte de lleno, ¿no? Y tener un amigo gamba con el cual ibas a investigar. ¡Buenísimo! Mental, porque si hubieras visto solo a eso, capaz que no pasa nada. Siempre necesitamos un compañero, una compañera, que también ir y compartir, ¿no? Como en la música, que es más natural. La magia es un poco más solitaria, pero en la música uno se junta a tocar canciones y fluye y se la pasa bien, pero en la magia es más solitaria la cuestión de ensayar, porque claro, en el ensayo te encontrás muchas cosas que el público no debería ver. Entonces, es más solitaria. Pero sí, gracias a ese momento empecé a profundizar y a estudiar magia. Sí, sí, sí. Y después, llevó 25 años, tenías... ¿Qué año era? Mirá, tengo 39. Bien. Y en el 2013 vino el premio. O sea, hubo un trayecto ahí de investigación. ¿Cuándo fue tu primer show? ¿O para quién fue el primer show? Perdón, 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 te hago una corrección. A los 25 no es que... Ahí se me cruzaron las fechas. Fue mucho antes lo de René y a los 25 me empecé a estudiar, a dedicar, digamos, a estudiar profundamente a los 25. Bien, bien. 25 años. El premio que haga un truco, dicen ahí. Acá piden trucos, piden trucos que ya venimos, ya venimos con los trucos. Quiero... Mirá, Belu dice Genio J, Genio también por acá, saludan, hola a todos. María Laura, Bamba, la gata, bueno, Gise, Walter, Susi, hay muchos magos, colegas que están mirando también, eh. Abrazos. Matías Pinto por acá, bueno, hay preguntas que también te están por hacer, que voy a ir ya mismo a buscar alguna, a ver, ¿qué te quieren preguntar? ¿qué es lo que te preguntan? ¿Toca tango? Ah, muy poquitito, muy poquitito, eh. pero, sí, mano a mano, conozco de este, de la versión del uruguayo, este, ah, Julio Sosa, sí, un tango tengo. un tango, eh, está bien, en el repertorio va, en el repertorio va. Bueno, escúchame, ¿querés empezar con un truco? ¿querés contarnos algo más? Vamos a, vamos a la música, o hacemos un truco y volvemos a la música, a ver, ¿qué tenés por ahí? Mira, yo estoy viendo que justo acá en el aire, no sé si ves, Anita, hay una pelotita roja, que se puede, se puede, digamos, invisibilizar a piachere, digamos, que puede estar la pelotita roja, pasamos la mano, y esta pelotita roja, se puede tomar, sí, se, a ver, en la otra mano no está, no, está acá, a ver, a veces va la nariz, perdón, dejamos ahí, acá en esta mano, ¿en qué mano está la pelotita? Tu mano derecha. ¿Esta? Sí. Mirá, qué misterio, ¿no? Pero si hubieras dicho en la otra mano, tampoco, porque de eso se trata la magia, de decir, bueno, pero ¿en qué parte nombraba otra cosa? Y eso, bueno, ¿dónde está la pelotita ahora? ¿No la tenés? ¿En la nariz, ¿en el bolsillo? Se busca en el aire, se busca en el aire, y aparece la pelotita. Buenísimo, qué genio. Los trucos, los trucos te habrán ayudado mucho, ¿no? En muchas cuestiones, con las chicas o no. Ahí como te quiero mago, dice, sale disco, queremos que hagas magia, que haga un truco, genio J, bueno, seguí todo tuyo, Jorge. Anita, Anita, nosotros jugamos mucho, bueno, la respuesta a lo que me dijiste recién, sí, obvio, pero bueno, me parece que la magia también tiene que ver con, o sea, si vos mostrás un truco y después no tenés más nada para dar, y sos solamente trucos de magia, y me parece que nada, dura poco, dura poco, así que tratamos de explorar la magia personal, más que la magia de efectos, porque por ejemplo, yo puedo jugar con la invisibilidad acá, ¿sí? Como hacía en el video, ahí tengo una, acá se puede ver otra, ahí se puede ver otra, acá puede haber otra, ahí puede haber otra carta, ¿sí? Y acá en el fondo hay otra más. Ahora, la invisibilidad es tanto importante, porque lo esencial es invisible a los ojos, ahora, una carta no es esencial, pero en este momento, están esperando que aparezca, y acá está. No, no, qué grande. Aparte, más allá de aprender los trucos, ¿no? Que es un, para nosotros, un misterio total, y se mantiene en el misterio, porque así es la magia, toda la motricidad, ¿no? De manejar las cartas, y eso también debe ser, ¿no? La manera de gesticular. Bueno, el tema de la, esto se llama prestidigitación, ¿no? La prestidigitación viene de, la ligereza de dedos, prestidigitación de dedos, prestidigitación de dedos, prestidigitación. Ahora, ¿uno puede hacer una magia muy lenta? Sí, también. se puede hacer lenta en la magia, se puede hacer ahí. Me encanta. ¿Qué malo? ¿Qué malo? Que no está en la magia, y sin embargo, bueno, ahí cayó, pero. No importa. ¿Ahí se ve bien? Sí se ve. ¿Acá? Ahí se puede hacer bien. Eso lo dijo René Labán. Eso lo dijo René Labán. Lenta y digitación. Acá dicen, ¿cómo hace? ¿Cómo hace? Con signos de interrogación. Es para todas las etapas de la vida, esa es la magia, dice Rosenstein por acá, 1804. Bueno, siguen diciendo, qué bueno, qué bueno. la magia es tan hermosa, ¿no? Y ver la carita de los chicos, en el caso de trabajar con los chicos y con los grandes, siempre es maravillosa la respuesta del público. Pero como decías vos, ¿no? Como el asombro de los chicos. Vos tenés a J de Mago que hace espectáculos para chicos. Sí. El personaje. Sí. Porque es más payasesco. Claro. Y yo creo que mejor empatía con el público pequeño, tengo más empatía desde lo payaso, desde el mago que tiene problemas, desde que, vos imaginate que los chicos en pleno crecimiento y tiran cosas, como adultos también, a mí me sigue pasando. Pero cuando vos te metés en ese mundo, del mundo de los pequeños, hay un montón de sutileza. Por ejemplo, hacer aparecer un caramelo en vez de una moneda es mucho más mágico para ellos. Porque pertenece a su mundo. O hacer levitar una mamadera, por ejemplo, que me ha tocado trabajar para chiquitos muy complejos. Claro. Entonces, cuando ven un elemento que ellos lo ven cotidianamente, que es una mamadera, y de repente está volando, y es toda una representación artística. Porque ahí está sucediendo algo que conecta con cosas de su mundo al mundo de la imaginación. Que ellos lo tienen, que nosotros lo deberíamos tener todo el tiempo. Pero bueno, ellos lo tienen más todavía. Con toda la... Ellos juegan mucho. Un avioncito de papel es real. Claro. Es real. Cuando jugamos con un avioncito de papel, está sucediendo, está realmente pasando. Hay gente ahí adentro, el avioncito va. Claro. Y bueno, de eso se trata. A mí me gusta mucho. Me gusta mucho. Acá dicen que sos un gran profesor de magia. Está bueno eso. Ahora te manejás por Zoom, por streaming, pero vamos a hablar del profe de magia. ¿Cuándo arrancaste con la docencia? Con la docencia tuve la suerte. Bueno, lo que pasa es que en este mundo también, como te decía, esto de ganar un premio, algo te abre algunas puertitas y qué sé yo. Y tuve la suerte de que me haya convocado el campeón de magia, Adrián Guerra, para dar en su escuela de magia en Palermo, Sala 3, en la tienda de magia. Y después también con otro campeón del mundo, Henry Evans. Después yo también paralelamente estaba armando mi propia escuela, que es el centro didáctico de magia. Y tengo el placer de decir que tengo los mejores amigos magos del planeta que me bancan, me ayudan, me comparten. Y la verdad que soy muy agradecido a estar rodeado de gente tan talentosa y tan humanamente artística y divina, que son mis amigos y amigas magas, que es un placer haberlos conocido y todo eso. Uno se va quedando, no va conociendo mucha gente, pero siempre se va quedando con algunas personas que decís, wow, yo acá estoy vibrando, hay una sintonía. Entonces eso me parece fundamental. Y con el tema docente, bueno, sí, por clases, por Zoom, a Ray Ben lo conocés, por supuesto, Ray Ben hemos actuado juntos, entrelazados en radio. Soporte, hasta el Soporte entrelazados acá. Es Andrea, es Andrea, pero porque nosotros le hicimos una nota, le hicimos una nota a Ray Ben y creo que Andrea lo llevó también al cumple de su hijita, por eso lo conocemos y teníamos contacto con él. Yo soy un genio, Ray Ben, he actuado con él, tuve la suerte también, ha sido uno, me ha enseñado cosas, me hemos compartido, ha sido jurado mío, Ray Ben. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Buen jurado! Me ha dado con un caño y me dio con un caño a Ray Ben. ¡Sí, sí, sí! ¡Buen, Ray Ben! Pero para bien, pero para bien, porque ¿qué pasa? Cuando un colega, en este caso, un maestro como Ray Ben, te dice, che, Jorge, mirá que si vas por acá, te va a ser más costoso el camino y si agarrás esto que es de la magia clásica o es del humor y esto, puedes mejorar, entonces ahí se agradece, las críticas que son constructivas, ¿no? que te destruyen y te dicen, ah, no puedo para esto. Hay críticas y críticas. Exacto. Él tiene la delicadeza como jurado y gran profesional que es de decirte cosas para que vos las tomes y puedas evolucionar y crecer con lo que quieras transmitir. Así que, un abrazo a Ray Ben. Eso es muy importante. Acá, por ejemplo, Mago Bayuca también dice, hola, acá presente, Kuki Magia también se unió. Graciela dice, carismático. por vos, carismático, súper completo, magia y música. Y es verdad, porque yo lo vi en vivo con Fernando Couto en The Wandering Souls, que él forma parte de la banda y la banda es una bandaza, primero. Y dice también que participa en los shows de The Wandering Souls, pero le pones también una impronta muy particular, ¿no? Esa energía suma muchísimo con vos en el escenario. Bueno, hablando de esta gente que encontraste en el camino, ¿no? Qué loco, Fernando, que un día me ve tocando un video por Facebook y me invita de la nada a tocar en vivo. ¿No lo sabías? No lo sabía, no. Yo pensé que eran amigos. No, él me iba a tocar como Mago porque Adora es fanático de la magia, Fernando Couto es fanático de la magia y me iba a ver a los shows. Pero cuando me vio tocar la armónica y dijo a ver este chabón, a ver qué onda, bueno, y agarré y me pegó un mensaje por chat de Facebook y dice mira, vamos a tocar en tal lado, ¿no querés venir a zafar algo? Yo caigo y había una banda recontra armada y digo, ¿qué hago acá? Bueno, y nos pusimos a tocar y sucedió eso que se llama, ¿cómo le podemos decir? Química, no sé. Sí. Voy a decir algo muy claro, nunca fui una armónica soy un armoniquista técnico, soy un armoniquista que toco, toco lo que me sale y eso es lo que le gusta a Fer, que sea verdadero, no le interesa mucho la técnica, sino que sea creíble. Entonces, siempre me está enseñando Couto cosas también y aprendo mucho con Gise también. Se aprende muchísimo de Couto, es un gran músico, un gran músico, es talentosísimo. Toda la banda, bueno, y vos formas parte, busquen, Fernando Couto en The Wandering Souls en YouTube, hay video, busquen la página en Facebook, los van a conocer, vayan a verlos en vivo porque vale la pena. Bueno, ahora en vivo, estamos rogando que vuelvan los shows en vivo, pero bueno, ¿cómo te estás manejando con la magia y con tu show de magia y música? Decime. Bien, lo que dijiste, Anita, pronto hay una sorpresa con Couto, vamos a hacer un streaming con gente en vivo y todo, con 10 personas, muy poquito, pero lo vamos a transmitir y lo que me costó convencerlos porque viste que Couto es de otra historia, no es nada de esto de redes y nada, bueno, lo convencí y vamos a, ya pronto va a salir esa sorpresa. Buenísimo, streaming, streaming de Far Couto en The Wandering Souls y vos hace poquito hiciste un streaming y también transmitiste en vivo, hay tantas cosas que te quiero preguntar, Jorge, vamos primero con la magia en streaming y después de esto que hiciste un taller de exploración de ritmos con el cuerpo para chicos y para grandes, no sé, a mí me pareció muy copado, pero vamos a hablar primero de cómo te manejaste en este tiempo, cuarentena, vos que vivís de esto, de hacer shows, de presentarte en fiestas privadas y tus propios eventos, ¿qué pasó? Y, Anita, al principio fue, creo que bueno, duro para todos y sigue siendo muy jodido para un montón de personas que de repente no uno está en un ritmo y tenía preparado varias cosas para este año, uno siempre no, por lo menos yo, me planteo un nuevo año lleno de actividades y buscar y moverme, soy una persona muy inquieta, muy inquieta y la verdad que había logrado bastante buenas cosas incluso en las escuelas de magia, en el círculo magico con género, con un montón de cosas que se cortaron de repente, entonces yo habré estado, mirá, sinceramente habré estado 15 días pensando, craneando, craneando cómo poder en esos 15 días fue como una mutación y dije, bueno, ¿qué tengo que hacer? Equiparme lo mínimo indispensable para esto de las transmisiones virtuales, para tener un buen sonido, para tener algo, bueno, y de a poco fui metiéndome a Armando hasta que dije, bueno, lo largo con lo que tengo y ahí fue increíble porque me encontré con otro mundo, otra posibilidad también de poder compartir, por ejemplo, y cruzar frontera, hablar con gente de Perú, de Chile, de Colombia, de Costa Rica, y eso me dije, wow, esto está sucediendo, no puede ser, o sea, yo estoy a tiempo real con esta gente y le empezamos a meter las dichas, las dichas, a la computadora, esto, y se ponía todo a tono, buscando la magia para la pantalla, que es otra, no es la misma del teatro, tiene que ser algo más visual, más comunicativo, pero desde lo visual, y nada, y empezó así y por suerte también se empezó a correr la bola y clientes desde hace mucho tiempo me empezaron, ah, ché, estás haciendo por Zoom el cumple de viernes y el cumple de franciquito, ah, bueno, dale, buenísimo, vamos. Entonces, esto está bueno saberlo, porque es buenísimo, Jorge, es maravilloso, todo el mundo se entretiene, grandes y chicos, o sea, que un cumpleaños para un chico participa la familia, un cumpleaños, vos con, me imagino, ¿no? es así en la obra de teatro todo por streaming, compras la entrada y puede estar toda la familia mirándolo, digamos, el evento, o sea, que es incluido todos los que puedan verlo en ese momento y además que, no sé, ¿cuánto estás cobrando en tu show? O sea, o entrada, o cómo lo manejas eso? Ahora, públicamente, públicamente voy a hacer, porque están los privados y están los... Claro, los privados, claro, no, esa es otra cosa, eso lo manejas con tu cliente, digamos, pero un streaming, ponele, un streaming tuyo, así, apto para todo público. Yo voy a hacer, estuve trabajando mucho con el concepto de la gorra, ¿no? Que no significa gratis, pero da la posibilidad que una persona que no pueda por él pagar una plata o de 500 pesos o de 300, pueda poner 150, 200 y puede verlo igual, digamos que no... y eso es un paquete de muchos, no sé cuánto sale, no es nada, y puede verlo toda la familia. Yo puse esas condiciones, ahora viene en desconcierto, que es el unipersonal de Zoom, lo hago por la plataforma Zoom, va a ser para todo público hasta 100 personas, hasta 100 conexiones, ¿sí? O va a ser una entrada muy económica al alcance de todo el mundo, me gusta que nadie se pierda nada por tema económico, o a la gorra, vamos a ver, vamos a ver cómo lo hacemos, pero esto ya sale en 5 o 6 días, ya sale la promoción de esto. ¿Por alguna plataforma o por transferencia? ¿Cómo se manejan en este caso? Por Zoom. Por Zoom, no digo, la gorra virtual, ¿cómo funciona? Mercado Pago. Mercado Pago o CBU. Sí, sí, sí. Bien, perfecto. Y la verdad que nosotros el Centro Didáctico de Magia también lo hacemos a colaboración porque muchos de los artistas compañeros están en un momento difícil, pero no quieren parar su actividad artística, ¿me entendés? ¿Me entendés, Anita? Claro, obvio. Yo tuve la posibilidad de empezar a moverme con esto, lo quiero compartir y siempre es a la gorra. Y la verdad que mucha gente se copa y mucha gente nos acompaña y nos pone y fuimos mejorando el sonido, mejorando todo para que puedan tener cada vez mejor material, vienen los mejores profes, ahí hay algunas cosas. Bueno, y ha funcionado muy bien, estamos muy contentos con eso. Algunos rapidito de mensajes, sale disco, un artista completo y gran persona, cómo te quiero, mago, me encanta la magia, podemos crecer, podemos madurar y envejecer, pero la magia nos sigue sorprendiendo, bueno, piden más trucos, ahora vienen más trucos, ¿eh? Bueno, sigue llegando, hay un montón de mensajes, Sandoval, artista completo, hola Jorge, aguante la magia, saludame Jorge, dice Mario Gabriel, armónico, saludar, saludar, hasta se come las armónicas, ¿cómo es eso que te comes las armónicas? No, parece una historia larga, eso, eso, no, no voy a contar un efecto, no voy a contar eso, porque eso ya sé quién es el que está hablando esas cosas, es como, no, 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 mirá, ¿ves acá mi mano, Anita? ¿la ves acá mi mano? Sí, la veo. Si yo le paso ahí, ya aparece, 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 lo que yo pido que nos prueben es esto, no, buenísimo, qué genial, para, no, 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 pero, a ver, una más, una más la de la oreja, por favor, lo quiero ver con detenimiento, es mortal, es mortal, buenísimo, me encanta esto, me encanta esto, bueno, y dijiste que uno de tus, así, mentores fue René Labán, ¿no? Para todos los magos, prestidigitadores, este, con el tema de, de las manos, ¿no? Y él manco, imaginate, manco, y de qué manera manejaba sus cartas, ¿no? Esos trucos con historias, bueno, fue un impulso muy importante, porque a veces, a veces, por lo menos a mí me pasa y conozco mucha gente que también siente algo que es muy natural en nosotros, que es las frustraciones, esto no sale, aquello no, y escuchando una historia de vida como la de René, uno de los mejores magos del mundo, con un mazo de cartas, donde él en ese documental dice, si yo pongo mi corazón y mi mente en lo que quiero hacer, tengo que poder lograr algo, y mirá quién fue, ¿no? Entonces, y con un todo en contra, con todo en contra, mago, con una sola mano, este, con un accidente tremendo, y bueno, y vos ahí, esos estilos de vida, escuchaba el otro día Jordi Sierra, también otro referente, ¿no? Que él, una persona que tartamudeaba, ¿no? Que tenía todo ese conflicto, y de repente, algo lo salva, ¿no? El arte lo salva, lo empuja, le da una mirada hacia el mundo, puede expresarse y defenderse, incluso a través de la escritura, entonces, esas historias a mí me conmueven, porque nos ponemos muchas autotrabas mentales a veces, y no miramos hacia alrededor, y creo que hay que mirar un poquito más, y decir, bueno, está esto, vamos por acá, a tono, buscando la magia para la pantalla, que es otra, no es la misma del teatro, tiene que ser algo más visual, más... Privado no, claro no, esa es otra cosa. Para que puedan tener cada vez mejor material, vienen los mejores profes, ahí hay algunas cosas... Buenísimo. Bueno, esos estilos de vida, escuchaba el otro día Jordi Sierra, también otro referente, que él, una persona que tartamudeaba, que tenía todo ese conflicto, y de repente, algo lo salva, el arte lo salva, lo empuja, le da una mirada hacia el mundo, puede expresarse y defenderse, incluso a través de la escritura, entonces, esas historias a mí me conmueven, porque nos ponemos muchas autotrabas mentales a veces, y no miramos hacia alrededor, y creo que hay que mirar un poquito más, y decir, bueno, está esto, vamos por acá, no lo pensamos tanto, ¿viste? Bueno, Jordi Sierra y Fabra decían que el arte reconstruye, ¿no? Y contó, bueno, contó por qué llegaba a los adolescentes, dice que él, no es que escribe para los adolescentes, sino que lo adoptaron los adolescentes, ¿no? Bueno, fue una nota muy interesante que pueden ver en el IGTV, con el escritor, aparte de periodista de rock, bueno, tiene millones de libros, vi la nota que le hicimos a Jordi Sierra, que es genio, sí, la verdad que sí. Jorge, un truco más, y quiero que me cuentes, acerca de esto, de explorar ritmos con el cuerpo, porque acá piden trucos, medio como que quieren que sigas demostrando tu magia. Bien, Anita, te voy a hacer una ilusión óptica, este es un clásico de la magia, una ilusión óptica, la voy a explicar, ¿ok? ¿Te parece bien? Dale, dale. ¿Qué ves acá? Un cuadrado con un punto, ¿verdad? Bueno, esto es lo único que tienen que hacer en sus casas, señoras, señores, chicos y chicas, ahí, es conseguir un cuadrado de cartón como este, y pegar o dibujar un punto rojo en el medio. Del otro lado dibujan, o pegan dos puntos, ¿sí? ¿Hasta ahí me seguís? Sí. Y del otro lado tres y cuatro puntos, eso es como la premisa para arrancar a hacer este juego, pegan de un lado un punto, del otro lado dos puntos, del otro lado tres, y del otro lado cuatro, es muy fácil, uno, dos y tres. Pará un poco, me vuelvo loca. Qué bueno. Acá dos, acá los tres y acá los cuatro. Es muy fácil, es sencillo, no sé cuál quiere ir a la casa. Claro, es una ilusión óptica, ahora lo voy a explicar, lo voy a explicar cómo es esto. Cuando yo digo que tengo un punto, no hay que pegar un punto, Anita, hay que pegar dos. Entonces, ¿qué pasa? Yo pongo acá, ¿y qué ve tu mente? ¿Qué ven tus ojos? El punto central. Uno solo, y este no lo ven. Y si tapo acá, da la sensación de que hay tres. Mirá, tapo acá solo un punto, y acá da la sensación de que hay tres. Y del otro lado, no hay que pegar dos puntos, hay que pegar tres. Y si yo tapo acá, se ven dos puntos a la vista, porque estoy sosteniendo el cartón. Y si tapo acá, da la sensación de que hay cuatro. Miren esto. Entonces, al haber la ilusión óptica, solo dos puntos de un lado, y tres del otro, lo que hago, mirá, yo tapo este. ¿Cuántos ves, Anita? Uno. Bien, ahora voy a tapar este de acá. ¿Cuántos ves? Dos. Y acá es lo que parece, que no es, pero parece tres, y no hay nada. Claro. Y acá es lo que parece cuatro, pero no hay nada. Ahora, si yo lo hago a tiempo real, a un buen ritmo, digo uno, dos, tres, y cuatro. Uno, dos, tres, y cuatro. Y vos seguís viendo eso. Genial. Genial. Ahora, lo voy a hacer lento para que lo puedan hacer en sus casas, y vos también, Anita, ¿no? Uno de un lado, dos del otro, y tres del otro. Y esto es muy fácil, que es lo que hay que saber, Anita, ¿por qué no tengo que sacar la mano de acá? Claro, para tapar el supuesto tercero. Exactamente, vas muy bien, Anita, vas muy bien, vas muy bien. Del otro lado lo mismo, no hay que sacar la mano de acá, porque todo el mundo se da cuenta de que acá está faltando un punto, que nadie puede dibujar o pegar un punto. Pero. Sí, ahora, como esto está tomando fin, yo te pregunto, ¿cuántos lados tiene un dado? Un dado tiene, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Va bien, va bien. Lo vemos, lo vemos de frente o tipo con volumen? Cuántos lados, cinco y. Sí, uno, dos, tres, cuatro, seis. Sí, muy bien, momento de mostrar el quinto, luego del quinto, el sexto lado del dado. Pará. No, 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 impresionante. Soy media lenta con eso, acá mirá, todas me dicen seis, 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 bueno, pará. Che, qué bueno eso. Bueno, vamos a, te voy a hacer algún especial a vos, Anita, a ver. porque yo soy media lela, dale. Tengo un mazo cerrado acá, mirá, tengo un mazo cerrado. Pero ¿sabés qué voy a hacer? Voy a, a darme vuelta y voy a, uh, se cayó algo, perdón, no puedo controlar los poderes, los poderes. Los poderes. Voy a dar una carta vuelta, Anita, voy a dar vuelta una carta en este mazo, sin mirar, no importa qué carta, a ver. Ahí está. Me voy a adelantar al futuro. Ya está, yo di vuelta una carta. Te pido, por favor, Anita, que pienses, te voy a tratar de leer la mente. Esto es una, es un, ojo, eh, te voy a tener, ojo con lo que piensas, Anita, te voy a tratar de leer la mente. ¿Qué color te gusta, rojo o negro? Voy a tratar de, para algún lugar. A ver. ¿Rojo? Sí. No, negro no, rojo. Pero tengo, no tengo que decirlo, tengo que pensarlo. No, decímelo, rojo o negro. Rojo. Rojo, sí, es una decisión fuerte, querés, rojo, listo, lo dejamos ahí. De los rojos tenemos corazones y diamantes. Yo no voy a sacar este mazo de acá, eh. De los rojos tenemos corazones y diamantes. ¿Qué preferís, corazones o diamantes? ¿Qué se quiere? ¿Te lo digo? Corazones. Corazones, por algo más romanticón o algo así, o simplemente. Sí, 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 sí. Vamos por tu intuición, corazones. Ahora, un número entre el 2 y el 10, ponelo un número. ¿Cuál queda? El 8. Ese número, lo dijiste pensando un poquito. ¿Se te vinieron algunos otros o está bien 8 de corazones? No. ¿Vos querés que diga otro? No, no, a mí me da lo mismo, porque esto es una experiencia que yo no sé si va a salir o no. Si sale, estaría buenísimo, porque hay una conexión entre nosotros. Tengo calor, tengo calor, te juro, me pongo nerviosa. Pendílesme. 8 de corazones. Bueno, la pregunta crucial, ¿te quedás en tu intuición o querés cambiar ahora? Porque por ahí voy a decir, a ver, se voy a complicar un poquito y yo no toqué el mazo, no sé qué carta di vuelta. Bueno, te lo cambio. Opa, me cambió, me cambió, me cambió, me cambió, no puedo creer, no puedo creer. ¿Cuál? 5. 5 de qué? De corazones, rojo, rojo, rojo corazón, 5. 5 de corazones, después no me vengas, habías dicho otra carta, ¿eh? Sí, pero vamos con 9, no, no, no. Voy a venir. Dale. 5 de corazones. 5 de corazones. Quiero que observes bien, ¿ahí se ve bien? Sí, pero es el anterior. No, ¿qué es esto? Ahí se ve bien, pará, pará, pará. 5 de corazón, tiene que haber una carta dada vuelta. Mirá, hay una sola carta dada vuelta. Sí, no me digas que ese es el 5 de corazones. Mirá, yo no lo sé, porque yo no lo vi cuando lo di vuelta. Ahí tenemos una sola carta dada vuelta, te lo voy a sacar bien claro, ¿sí? Y si llegas a ese 5 de corazones, quiere decir que hay una buena conexión. Hay una buena... Te juro que dije, ay, Dios mío, qué momento. 5 de corazones, aplausos, por favor, para Jorge Sandoval, J de Vago. Nos quedó hablar de tantas cosas, pero ya se nos va a ir el vivo. Todo lo que quieran saber de Jorge, jorgesandoval.k, J de Mago. Se viene el streaming, se viene por Zoom, para 100 personas más o menos, está buenísimo, no se lo pierdan. Y una sorpresa también con su banda, Fer Couto and The Wondering Souls, también streaming. Te felicito, bravo, dice la gente, hay millones de corazones. Te la hice difícil porque yo, entre que no veía... pero me encanta, me encanta, porque si no, tengo que sufrir un poco y ver qué pasa. Bueno, agradezco mucho por la invitación, te quiero mucho, saludo a tu compañera, que están poniendo comentarios también. Muy lindo programa y ahí están los chicos, les pido a los que están acá mirando que sigan esta radio que se van a encontrar cosas maravillosas. Arroba entrelazados en radio. Y una cosa más, ¿cómo pueden ubicarte más allá de... en Facebook es lo mismo, Mago, Jorge Sarval. Eso, quería saber. Listo, beso, genio, gracias. Nos estamos viendo. Chau, Anita. Bye, bye. Chau, chau. Gracias a todos por estar ahí. Y dicen, un maestro, hay más, ¿no? Para... Bravo, uh, bueno, se ríen, se ríen de... Anitta a los lentes, genio, aguante la magia. ¿Saben qué? Sí, aguante la magia y el arte reconstruye. Lo estuvimos hablando y en este momento que tanto necesitamos sonrisas y alegría, a qué mejor que Jorge Sandoval en Entrelazados en Radio. Chau.